¡Suscríbete al canal! Es momento de dejarlas atrás Es la vida y hay que aceptar Cuando nos dice que debemos cambiar Y dejar de jugar y ponerse a pensar Que es tiempo de buscar un amor ¿Y vos qué esperas? Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas, no puedo Nena, te invito a soñar Ya es muy tarde para ser Esa nena que hoy tiene que crecer Yo prefiero una mujer Y todavía eso está por suceder No te gusta escuchar No quieres entender Que es tiempo de buscar un amor No lo sabes Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, te voy a buscar Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas, no puedo Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, ya no hay cuentos dadas No hay cuentos dadas No hay cuentos dadas Gracias por ver el video.